El jueves por la madrugada entraron, o sea, yo estoy trabajando, trabajaba en la oportunidad como vigilador y entraron a robar unos chicos, dos específicamente, y en ese trayecto, bueno, me notificaron uno de los muchachos que vivía acá, el dueño de acá del local, digamos, me notifica que habían entrado. Entonces yo, para poder reducirlo, no tengo forma porque de frente no puedo, entonces tuve que pasar por medio de mi domicilio y logré reducir a los dos, de los cuales eran los que estaban robando y bueno, en ese trayecto doy aviso a la policía, llamo a la policía, digamos, se presenta a la policía en el lugar, lo lleva a los dos chicos que estaban reducidos y como la hora más o menos, llega otra de vuelta, sin media palabra, de una forma prácticamente como un delincuente me llevaron a mí, de la cual uno de los policías me reduce arriba maltratándome, o sea, pateándome prácticamente y bueno, en ese caso me sacan los celulares y una pertenencia mía que no logré recuperar, digamos. Bueno, llego a la policía, cinco más o menos de la mañana, de la cual nunca me notificaron del por qué me llevaron, sino que a las 2.50 de la tarde recién me notifican del por qué y bueno, y eso fue, vamos a decir, el procedimiento y después, bueno, ayer también sin ninguna notificación me llevan a Santo Tomé, así de una, me ponen en la alcaldía y de ahí los reclusos que están ahí, digamos, toman el empresario contra mi persona argumentando que ellos son todo chorro, que yo había mandado frente a un chorro y eso, eso fue lo que recuerdo, digamos, por la injusticia, más que todo por el hecho de uno proceder bien y tener como resultado algo muy negativo. Creo que por ahí indignado, sí, con quien debería no defendernos, ¿no es cierto? O sea, con quien nosotros contamos que para una denuncia o algo son los que tendrían. Yo estaba cuidando el negocio y ahí en ese trayecto que robaron y por qué vinieron a buscar, yo le llamo ya a los dueños automáticamente para que vengan a constatar a ver qué le robaron porque yo no accedí nunca dentro del negocio porque obviamente no puedo. A mí me notifican a las 2.50 recién una notificación y me toman declaración a las 8.30 de la noche aproximadamente en presencia de mi abogado doctoral. Recién me tomaron y bueno, ahí se declaró todo lo ocurrido. Resulta ser que ayer me trasladan a Santo Tomé y los papeles que llegan a Santo Tomé nada que ver con los papeles que se habían declarado acá. O sea, llegó todo cambiado, inclusive vieron gente que declararon porque uno de los chicos más vivientes, digamos, es mayor de edad y llegó declaraciones que se hicieron ya después, entre medio, todo, todo. Se cambió toda la documentación.